¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Vamos a compañeros! ¡Sale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por aquí todas! ¡Dónde te la sentada! ¡Para que sepas que te quiero! ¡Tú a mí no me quieres nada! ¡Pero no puedes ser tu amor! ¡Me crees que te quedas muy raro! ¡Quieres ser de mis sueños! ¡Pero ser de tu boca! ¡Porque no eres en tu sueño! ¡Qué voy a hacer! ¡De veras te quiero! ¡Ya te adoré olvidarte en un vuelo! ¡Pero que hoy en el cielo te quedas mi chero! ¡Ya te adoré olvidarte en un vuelo! ¡Ya te adoré olvidarte en un vuelo! ¡Alego a todos! ¡Alego a todos! ¡Alego a todos! ¡Felicidades! Los papitos, levanten la mano. Ya todos, todos. ¿Quién más? Doctor, le hago la mano. Eso. Van todos los papitos. De parte a las que están aquí. Que los quieren, los aman. Y que vean que este detalle fuera especial. Vamos a ir con esta bonita canción. Me los abrazan. Le dan un beso. Un abrazo. Y eso para todos los papitos. Y eso para todos los papitos. Y eso para todos los papitos. Es un buen tipo, mi viejo. Que está solo y esperando. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza de alenar. Tiene la tristeza de alenar. De tanto, de mirar tanto, si yo lo vi desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con un viaje inundido. Y yo, mi querido hijo, ahora te caminas de Dios, cuando te perdonan los delvientos, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio, tu tiempo. El día de los ojos muertos, y una vidura pesada, la batería encima, se encargaba en mi compareza. Viento, mi querido viejo, ahora te caminas de Dios. Y yo, mi querido viejo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio, tu tiempo. Eso me da unos papitos a los ojos, y quiero que este hermoso, mirá que sea, para los papás que están aquí, y por qué no, también para los papás que nos miran desde el cielo, también para ellos. Y yo, mi querido viejo, mi querido viejo. ¿Cómo todo regalo? Pues tiene una dedicatoria, un de quién, para quién, por qué, el sentido homenaje, de quién fue la idea, por supuesto. Y yo quiero que pase aquí al frente, y exprese las bonitas palabras, la persona que planea las palabras, pues que pasa a la persona. Y no es conveniente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eso, se levantó de hablar! ¡Sale, tranquila, tranquila! ¡Eso, pues, es un detalle que nosotros queríamos tener conciertos, hombre, que nosotros queríamos tener conciertos, hombre. De la familia, esperemos que les guste, y que lo hicimos con mucho carenzco. Mucho amor para todos, para que Dios no los tenga muchos años más de vida, de salud sobre todo, y que estemos siempre unidos. Muchas gracias. Somos las letras, pero no la letras, y también las autoras intelectuales de todo esto, las letras mayores. Gracias. Bueno, antes de continuar con un repertorio bien bonito que escogieron para todos ustedes papitos, vamos a continuar con una fotito con el mariachi para que no se nos olvide. Así que por favor, todos los papitos de pie. Ok. Y ahora me lleva mi padre la mano y solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos venidos cuando las estrellas deseaban. Ah, como recuerdo mi padre que por eso se reía mientras mi madre miraba. Ah, como sufriré despacio su verdad porque el fin de la danza podría ser grande recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos. Tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que el de ninguno. Hoy no quiero que pasen a mi padre, soy que mi padre ya sabe que tú. Sería un cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus años. Oh Señor, de todo el río se nos desógrafa sus manos y de la Smitha. Oh Señor, de todo el río se nos va a salir. Oh Señor, de todo el río se nos va a salir. Porque tú, de todo el río se nos va a salir. Porque yo, de verdad, no entiendo, Dios se nos va a salir. Cuando se canse un día los pasos Yo quiero ser quien los cuide Mierda santo, dame el brazo Y vamos a ver, a ver qué pasa al decirme Mierda santo, dame el brazo Para todos ustedes hay mucha música, cariño, cariño Gracias, gracias, gracias Bueno, seguimos de bonitas traducciones Un repertorio que escogieron para todos ustedes, tapitos Esto dice como tu sangre en mi cuerpo ¿Esa es para? ¿Esa es para? ¿Adivinen para qué es? ¡Ah! ¡Eso sí! De Isabela para ti con su cariño Mirándole a vosotros te vas a cantar a ese chico ¿Cierto? Cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Quiero decirle a ella mía que estaré contigo siempre ¡Ah! Yo no sé cómo explicarle con palabras lo que siento Te digo aparte de adorarte yo te adiós y te respeto El mejor padre yo te adiós y a tus gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo ¡Ah! 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 Eso sí va yo a la buena medicina! ¡Ah! 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 Me dan tu dar por la vida Hijo de mi corazón Me están restando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerca de un momento, quiero verte decir adiós. Cuando te extrañes a tu padre, quiero verte decir adiós. Si quisieras abrazarlo, podremos traerle tu amor. Los besos que me des a tu hijo, pero ya los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, ¿qué se preocupó por ti? Si debes, quisieras un beso, pero ya no me encuentre aquí. Ah, madre, ay, pide uno de tantos sueños de ti. Sí, señor. La puso que es la tarde, nunca se lo odiaste. Y aquí te va el consejo, ya, mamito. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Seguimos de canciones para el querido cascarrabias, ¿cuál de los favoritos? Ah, ¿y cuáles serán más cascarrabias? Para que me abresen bien fuera, a ver si así se le quitan los cabezones. Y dice así con mucho cariño. Nadie va... Padre tú. 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 Mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a desclamarte ese abrazo que tenía en tu regazo cuando salga el capitán. Yo te llamo Cascanadías, aunque a veces estiraba, de los deseos de mi cariño, como cuando eran niños, ya no sabes más. Yo te llamo Cascanadías, el mundo durante mañana, ahora mirando mi cura, recostando en la ventana, ahora mirando mi cura, recostando en la ventana, hoy es el cual abrimido, que Dios bendiga a buscar más. Yo te llamo Cascanadías, el mundo durante mañana, yo te llamo Cascanadías, el mundo durante mañana, ahora mirando mi cura, recostando en la ventana, cuando se conoce, las palabras me llaman calma, yo soy padre querido, que Dios bendiga a buscar más. Yo te llamo Cascanadías, por favor, me saquen un papito a bailar, porque yo soy los reyes de estudiar. Así que por favor, lo que hay es Cascan, para que no saquen excusa. Cascanadías, el mundo durante mañana, para que no sea un grito, que Dios bendiga a buscar más. En este día precioso me canta tu alma para la paz hermosa que sea la mi vida. Dios te diga amor para ser un buen esposo, Dios eres mi parpadeo y fiel trabarán. Si yo no hago tuyo en ti no perdono, me tranquilo, tu nombre se merece, yo he probado la adores. Con música y abrazos, que toquen el mariachi en este día especial. Todos se abriremos, nosotros cantaremos, baila el diablo y pausa y que pasen muchos pases. ¡Oh! ¡Baila! Hoy tu esposa y tus hijos, familiares y amigos, felicitamos para el interior. Deja hasta nada con mucho sacrificio, esfuerzos y despertas, que tu familia nace. ¡Oh! ¡Baila! 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 Con música y abrazos, que toquen el mariachi en este día especial. ¡Oh! Vosotros cantaremos, vosotros festejaremos. Feliz día del Padre y que pasen muchos pases. ¡Ari, ay, ay, ay! ¡Baila! 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 ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más rápido! ¡No! Ya miradas los niños, somos hermidad, con minas, con un líder. ¡Ay! ¡Ay, Chiavela! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y a Chiavela que no me quieres a tu bebé, a tu bebé, a tu bebé, a tu bebé ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela, Chiavela, Chiavela! ¡Es el nombre que yo sirvo! ¡Ay, Chiavela! Nada más, caballeros, en ese momento hoy pedimos que nos presten atención un momentito, nos van a prestar atención un momentito. Los siguientes pasitos se los van a aprender todo el mundo. Bueno, toda la familia se los va a aprender porque toda la familia va a pasar hoy. Muy pendiente. Este es el primer paso, el más fácil. Nos fuimos, nos fuimos. Un, dos, tres. ¡Vaya, Chiavela, Chiavela! ¡Vaya, 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 Chiavela! Se levantan todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. Así es el Iberita, mirando el mariachi de frente, todos así. Eso, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Eso, aquí de frente mirando el mariachi. Y eso, así me gusta, así me gusta, así me gusta. Y esto va a ser un round, mano a mano, el mariachi contra el mariachi. Eso, a ver, se acomoda. Va a ser un uno a uno, bueno. Vamos primero con el zapateo, lo vamos a hacer al tiempo. La familia y el mariachi lo van a hacer al tiempo. A la cuenta de tres, el que lo haga mejor, listo. A la cuenta de tres vamos a hacer el zapateo. Nos fuimos, nos fuimos. Y un, dos, tres, mariachi, primera clase. Y eso, más o menos por ahí ya está, tío. Y el siguiente, vamos con el barrio del perro, con las manos en la cintura. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Y un, dos, tres, mariachi, primera clase. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. bendiga. Bueno, antes de eso vamos con un pequeño beso parroquial. Ahora en el mariachi estamos implementando un nuevo emprendimiento. Estamos vendiendo fotílicos instantáneos formato Full HD un prezo especial. Estamos de promoción por Dios en el Padre. Pregunte, tranquilo. Preguntarnos comprometense, ¿no? Eh, ahorita les comento. Es que se nota que son como comerciantes por aquí y nos dan duro después. ¿O será que me equivoco? Si quieren pueden mirar, no pasa nada. Nos dan después en la cabeza. ¿Listo? Vamos a una vuelta. Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase te invita a disfrutar